Hola amigos, este es Moro TV y nos encontramos por supuesto en el consultorio del Dr. Moya. Dr. Moya, muy buenas noches. Para Moro Televisión, díganos quién es Cristian Moya. Hola, ¿cómo estás Moro? Buenas noches. Soy el doctor Cristian Moya, con 22 años en mi carrera, trabajando acá en el Callao. ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus orígenes? Mira Moro, yo nací en el Hospital Naval, mi padre Marino, don Cesario Moya Castillo. Mi madre, Beatriz Chihuangrande, dueño de la pollería César, nací en el Hospital Naval y a los 11 años vine acá a Villavista. Y desde ahí he estado más de 40 años, trabajando en la pollería César, en la discoteca del hermano César, también que es el Relax, quien no lo ha conocido. ¿No? Eso es en síntesis de lo que quién es Cristian Moya, acá en el Peño. Bueno, vemos que realmente está usted postulando a algún partido político como regidor. Está el cartel acá con nosotros, díganme por qué, cuál es el partido, es viejo, es nuevo, el partido no es PPP, Partido Patriótico del Perú. Es un partido nuevo, es un partido a nivel nacional, tiene cuatro años, está limpio de polvo y paja, ¿no? Estamos fresquecitos y saliendo acá a la palestra con nuevas ideas y nuevas intenciones, obviamente, ¿no? Que son, todas son positivas. ¿Cuál es su propuesta para el agente de Villavista, para acá, para el Callao y por qué, no? ¿Por qué votar por usted? ¿Por qué esta opción nueva como partido político? Y díganos, ¿qué es lo que le ofrece, pues, a la gente de Villavista y del Callao? Mira, Moro, el candidato es Omar Gallardo, ¿no? Él vive acá en Tahuahita, yo también soy de Tahuahita. La pregunta siguiente es, ¿por qué votar por nosotros? Primero porque somos de la zona, somos del barrio, ¿no? Sabemos nuestros problemas de acá en el barrio y la parte más importante, tenemos la voluntad, las ganas y tenemos la capacidad para poder hacerlo. Esa es la parte más importante acá, este, porque yo me siento identificado con tanta gente de a pie en que se está decepcionada totalmente por votar por un partido, porque todos han defraudado, o muchos, por no decirlo. Y entonces, eso, me involucro, soy parte de esas personas y yo le digo, quiero ser parte del cambio. Y lo estamos haciendo. Bueno, dígame por último, ¿qué le puede ofrecer su partido a toda esta gente, no? Que, usted me lo ha dicho, está decepcionada de otros partidos. ¿Qué le podría decir a otros partidos también, no? A ver, dentro, o sea, tenemos muchas propuestas, pero dentro de las principales está en colocar una oficina de integridad pública, que eso, de acuerdo a ley, ya deberían haberse instalados en todas las municipalidades, pero no lo quieren poner. La pregunta, ¿por qué? No, si de acuerdo a ley, lo deberían de poner. Nosotros, honestamente, desde el día uno que entramos, pisamos, vamos a colocar esa oficina de integridad que es para prevenir los actos delictivos. Ese es uno. Dos. Me he comprometido y me comprometo en poner dos oficinas o dos centros de salud, itinerarios, para poder apoyar a toda esta población de Bellavista, porque nosotros en Bellavista solamente hay un centro de salud, que es el Perú Corea. La Perla, siendo mucho más pequeño que Bellavista, tiene dos centros de salud. Ahora, esa es la tercera, que para mí es la más importante. Ya estamos creando la Cámara de Comercio, ¿no? ¿Para qué? Para poder apoyar al emprendedor. Es más, esta Cámara de Comercio no solamente va a apoyar al emprendedor, sino que ya está trabajando en dictar las charlas de emprendimiento con los colegios. Ya hay un trabajo piloto junto con la doctora Marlene Figueroa, que ella se va para la provincial. Ya lo estamos haciendo y por eso es que se va a lograr ya no más este proyecto tan grande y tan bonito. Es más, llegamos del Ministerio de Cultura en que también nos van a apoyar con este proyecto. ¿Qué haría por la cultura Cristian Moya como regidor y, por supuesto, con su partido PPP? Pero ¿qué haríamos? Haríamos el cambio. El cambio honesto. Como conversamos con todo el equipo, no llegamos con las manos vacías, llegamos con las manos limpias. Y eso es lo que nos muestra y nos va a llevar a la confianza. Porque si nosotros no damos confianza a la población, no podemos avanzar. La misma gente no quiere colaborar. Bueno, por último, denles un consejo a todos los bellavisteños de acá de su zona y del Callao. Díganle, este 2 de octubre, ¿por qué votar? Este 2 de octubre, yo les digo a toda la gente de Bellavista, votemos por el candidato que tiene las ganas de querer mejorar. Y no solamente las dañan, sino que ya lo está haciendo. Nosotros dictamos cursos gratuitos, desde inyectables, de cuidado con adultos mayores, con cuidado de bebés. Entonces, son personas y alumnos que ya han terminado, tenemos 4 promociones en que ellos ya están ejerciendo. Y no solamente lo hacen para poder tener un recurso económico, sino también en caso de una catástrofe, ellos ya pueden colocar una inyección a un familiar, un antiinflamatorio, un analgésico. Esa es la parte primordial que nosotros estamos viendo. Bueno, para Amor o Televisión, estuvimos pues, por supuesto que sí, con el doctor Cristian Moya, el doctor del pueblo, odontólogo de profesión. Y por supuesto, postulando por el partido PPP como regidor, ya saben, por Bellavista, este 2 de octubre. No se olviden de marcar las 3 P. Nos vemos. ¡Gracias!